¡Suscríbete! 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 Bueno, vamos a hacer una canción La canción nuestra que fue... Fue bastante popular hace unos años La canción que se llama... ¿Se animan a cantar un poquito con nosotros? ¿Y empezamos con las palmas un poquito? ¡Ahí va eh! ¡Hey! 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 ¡Oh! ¡… hmmmm! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, vamos a cantar un poquitito! ¡Gracias! 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 ¡Fuerte para que la escuche bien Macri! ¡Como estamos hoy, eh! ¡Como estamos hoy, eh! ¡Como estamos hoy, eh! ¡Como estamos hoy, eh!